Nos venimos hasta el IFA para vivir una edición más de AlbaNime 4Players. Yo me quedo aquí viendo todas las actividades que nos podemos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Con una gran cola detrás que tenemos para unas firmas, ¿verdad? Estoy con Fernando Cabrera y Jesús Pinillos, o lo que es lo mismo, ¿no? Sheldon Cooper y Leonard de Big Bang Theory. Madre mía, qué emoción. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantados de estar aquí en Albacete. ¿No habéis venido nunca a Albacete o sí? No, creo que es la primera vez que hemos venido y estamos encantados, la verdad. Gente muy amable y muy familiar. Pongamos en situación, actores de doblaje en esta serie que hoy en esta edición de AlbaNime vienen para estar con un montón de gente, veréis que aquí hay un muy buen ambiente y que son fans de la serie, claro. Sí, bueno, nosotros estamos encantados y la verdad es que yo no acabo de acostumbrarme a esto porque al fin y al cabo nosotros no somos ni Leonard ni Sheldon, somos sus voces en España y yo a todo esto no termino de acostumbrarme nunca. Uno está siempre detrás. Claro, claro. Somos una profesión que siempre ha estado en el anonimato y bueno, en cierto modo debería ser así siempre. Pero bueno, surgen estos eventos, nos llaman, nos invitan y bueno, aquí estamos. Bueno, está claro que hay que darle la importancia que la tiene, que es mucha y es que las voces que oímos nosotros aquí en España son las vuestras. ¿Eso es así? Sí, no, no, además vienes aquí con referencia de una serie, por ejemplo, Big Bang Theory y ellos mismos te sacan, es que tú doblabas tal personaje y tú eres la voz de tal y... Bueno, sí, sí, de verdad, ya que lo dices, vamos a recordar un poco cosas que habéis hecho porque, por ejemplo, estamos hablando con Macaulay Coughlin en Solo en Casa, nada más y nada menos. Eso es, sí, cuando tenía 11 añitos lo doblé. ¿Fue la primera vez, el primer doblaje? Bueno, yo ya he llevado un año y pico doblando. Mi primer, primer doblaje que yo hice, así, tema profesional, era El Gran Azul, o fue El Gran Azul, una película de Jean Reno, una película de apnea preciosa, francesa, muy bonita, y luego ya así con el tiempo, al año y pico hice Solo en Casa y luego ya he ido continuando. Y luego ya vinieron cosas importantes, claro, porque eso fue como, en verdad... El estrellato, ¿no?, de tu carrera. Exactamente. Bueno, y por aquí también, bueno, cosas muy conocidas como Padre de Familia, ¿no?, o ¿qué más? Sí, bueno, Chris Griffin de Padre de Familia, Liv Gallagher de Seymles, El Príncipe Caspian de las Crónicas de Narnia, yo qué sé, Bolt, El Perro de Ab, no sé... He oído diciendo, te van sacando... Es que, estela, estela. Además, Fernando, a mí me sorprende el tema de que eres de Tenerife, tienes ese acento que luego no se nota absolutamente nada, eso es importante. Bueno, pues sí, tengo una especie de chip que se me ha ido poniendo a lo largo de los años trabajando y viviendo en Madrid, que bueno, tengo un chip que en mi vida privada hablo con mi acento natal y luego para trabajar pues hago ASIC y... Y no cambias. Y castellano neutro. Y tienes que cambiarlo. Bueno, es que además, vosotros justamente sois actores de doblaje de los que hacéis muchas voces diferentes, o sea que es difícil reconoceros y que, oye, que eso es verdad que tiene mucho mérito. Sí, bueno, forma parte de nuestra profesión, ¿no? Lo estábamos contando en el evento que realmente cuanto más abanico tengas de cambiar voces o de impostarla, de pegarte al personaje, pues es mejor, ¿no? A la hora de... Más trabajo. Oye, os quería preguntar por Viva en Teori, porque ya han anunciado su última temporada, esto se acaba, parece que se acaba, y claro, le habéis tenido que coger muchísimo cariño a los personajes, de esto que ya uno ya se hace con el personaje, ¿qué tal, qué? ¿Cómo se siente uno ahora? Hombre, evidentemente pena da, pero cuando uno empieza una serie sabe que en algún momento tendrá que terminar. Y bueno, han sido 12 años que ya está bien, ¿eh? Que tampoco es para que no está mal, que también está bien hacer otras cosas, ¿no? Y claro, y esto nos ha pasado ya otras veces con otras series, no a lo mejor tan especial como esta, pero es lo que decíamos, Fer lleva 20 años en la profesión, yo llevo 32, imagínate todas las series que hemos ido acabando, series que hemos tenido con compañeros que lo hemos pasado genial, y bueno, pues en esta siempre hemos organizado una cena, cada fin de temporada, y bueno, ahí se queda en el recuerdo y que siga, porque supongo que seguirá con el tiempo emitiendo. Sí, además en el corazón de todo va a estar, eso está claro. Ahí se convertirá en un clásico. Yo creo que ya casi que lo es. Sí, sí, un poco sí. Muy bien, bueno, tenemos una cola grandísima, les vamos a dejar porque les están esperando para firmar, pero yo no me puedo ir sin que poneros en el compromiso de si podéis vosotros dos, pues tener una conversación muy cortita entre vosotros de Sheldon y Leonard, ¿puede ser? Leonard, no estoy loco, mi madre me hizo las pruebas. A ver, Sheldon, te estoy diciendo que la gente quiere que hablemos un poquito. No, 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 no. No, 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 no eres que bueno el personaje se llama flemez sale en los tres videojuegos es muy muy importante a nivel narrativo aunque realmente no tiene muchas apariciones pero las que tiene son muy impactantes es mejor salir poco pero cuando sale bien bueno porque has elegido este bueno lo he elegido primero porque soy una obsesa fanática de dragon age me encanta me encantan todos los diseños la estética medieval fantasiosa que tiene y quería hacerme este traje porque me llamaba muchísimo la atención el diseño y me encanta hacer armaduras y dije a la aventura y aparte de eso te gusta también jugar no al videojuego me encanta me encanta de hecho a dragon age soy de las que empieza como cuatro partidas o cinco partidas a cada juego porque quiero hacer todas las rutas ver todas las decisiones todo es que además de jugar quieres ver lo que hay para porque te gusta no toda la estética que tiene sí sí los videojuegos te quitan tiempo del cosplay el cosplay te quita tiempo los videojuegos y tienes que hacer un balance pero tú al final lo unes todo no consigo consigo balancearlo bueno ya ese ganadora y entonces claro cuando viene otro año vienes ya con alguna esperanza alguna hombre siempre se tiene un poquito de esperanza y siempre se va también con la actitud de bueno puede pasar cualquier cosa pero hombre las ganas de llevarse algo siempre está ahí porque has invertido muchísimas horas muchísimo esfuerzo y te gustan dinero no mucho dinero también si se gana algo pues bueno sea no pues algo compensa mi trabajo por lo menos lo han visto que he tenido que trabajar muchísimo para hacer el traje y me lo han recompensado pero bueno una cosa aparte de participar aparte de estar aquí o sea tú ahora mismo que ya disfrazada ya está disfrutando yo sí a mí me encanta disfruto más haciendo los trajes que llevándolos porque llevarlo siempre estás en tensión se va a romper algo va a pasar alguien por el lado me lo va a romper pero pero sí me encanta yo venir a un evento sin traje no puedo no puedo te mimetizas totalmente con el personaje o sea tú ahora mismo eres no realmente no eres gema no podemos estar tranquilos que no me mimetizo cuando subo al escenario cuando me hago fotos pero de normal no soy soy gema y es más bien el orgullo del trabajo que he hecho que el personaje para este concurso de cosplayers tenemos a dos profesionales de esto a álvaro y alicia que van a ser los que van a evaluar yo estoy viendo aquí mucho nivel y empezando por vosotros que me imagino que si sois profesionales ya tendréis premios y habéis de contarme un poco vuestra trayectoria bueno pues llevamos compitiendo a nivel profesional desde hace unos cuantos años y bueno recientemente el año pasado si sin más pues tenemos un total de tres premios a nivel mundial representando a españa en tres concursos diferentes muy bien de dónde habéis venido yo vengo de málaga y álvaro o eocen para las redes sociales es de granada muy bien de málaga os has venido de andaluces soy del sur somos andaluces del sur exactamente hoy estamos muy contentos porque tenemos entonces a gente que vamos que va representando a españa por todo el mundo en esto del cosplay no si hemos estado en mónaco hemos estado en portugal hemos estado también en españa una final que se celebra aquí en españa y tenemos otros eventos próximamente pero no podemos decir nada todavía nosotros hay cosas que no podemos contar todavía de momento estamos en albacete en albanime hay nivel en albacete de esto no si por lo general el nivel se mantiene bastante bien y bueno ahora dentro de poco dentro de muy poco procedemos a procederemos a la revisión del concurso quería saber la ver del concurso primero hay una que donde estamos ya están aquí preparados los participantes hay como una revisión no de los trajes contarme que tenéis que ver a ver esto es como los concursos de carnaval cuando son los trajes grandes primero se revisa el traje por todo el trabajo que lleva todo la confección que llevan las diferentes técnicas que nos explican cómo lo han hecho para demostrar que lo han hecho ellos porque evidentemente aquí no se permite nada comprado y la ayuda de una segunda o tercera mano está muy restringido si tiene que ser tu trabajo y tú lo llevas entonces primero revisamos el traje la confección armaduras para para confirmarlo y ver la calidad que tiene y luego con ya todos se han revisado suben al escenario hacen su interpretación super forms como lo queramos llamar cada uno para evaluar la actuación es decir la puesta en escena el momento en el que se convierte en actores de los personajes en que representan en un escenario no podemos revisar concretamente el trabajo y valorar todo el trabajo y las obras que le han echado por eso la revisión siempre se divide en dos partes el traje y luego evidentemente darlo todo en el escenario y adiós a los nervios o sea que se tienen que meter totalmente en el papel en el personaje que están caracterizando en este momento efectivamente cuanto más fiel sean ya no sólo en el acabado de en sí del cosplay sino la presencia que tenga en un escenario eso también obviamente es evaluable por eso todos ellos se van a tener que subir al escenario oye entonces vosotros para saber el personaje que es y cómo lo tiene que hacer tenéis que conocer un montón claro saber cada éste ahora mismo va caracterizado de éste y tiene que hacerlo así ya sabe a ver nosotros conocemos muchos personajes porque nos gusta mucho este mundo nos gusta el videojuego lo anime las películas como no pero aparte ellos tienen que ir entregando un dossier o una pequeña imagen de referencia para poder comparar lo que han hecho con el original por si acaso no lo conocemos o evidentemente no nos podemos acordar de cómo es el traje completamente que también se valorará no el dossier que presenten y como y todo esto oye pues me parece muy interesante antes de irnos no me puedo ir sin preguntaros de que vosotros también vais muy bien caracterizados por eso sois profesionales contarme que te vais nosotros vamos del castillo ambulante yo soy sofí y él es con bueno antes de irme a vosotros actuar un poco a ver que vuestro papel que haríais y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy con nueve chicas que me van a contar, a ver, que vais guapísimas, por cierto. ¡Muchas gracias! Exactamente. ¿De qué vais? A ver, contadme. Love Life. Bueno, y os encanta, por lo que veo. Sí, mucho. Bueno, ¿de qué trata esto? A ver, contadme qué es. Que es un grupo de idol, que es chicas que canta de colegiadas, que han hecho un grupo y estamos y representamos a estas chicas. Un grupo fuera de la escuela, entonces es como un hobby y al final es para ella una pasión que ayuda a orientar su camino, por así. A chicas que van al cole y luego tienen su pasión de cantar y hacen un grupo, ¿no? Y entonces cantan todas juntas. Exactamente. Y bueno, y vosotras eso, lo lleváis a la realidad y lo hacéis igual. Por supuesto, y con orgullo. Oye, exactamente. ¿Vosotras cantáis también? No, no. No, no, no. Ya, eso es una verdad. A mí me han dicho, me han dicho la gente que va a estar en el jurado, que cuanto más te metes en el papel, mejor puntuación tiene. Sí. Entonces yo creo que un poquito de cantar. Sí, cantamos. Y si me cantais a mí, aunque no lo cantais ahí, un poquito a mí. ¡No! Un poquito, todas, ¿no? Claro, para allá, para allá, ya le diremos nosotros al jurado. Oye, estas chicas lo hacen fenomenal, ¿vale? Venga, vamos a ver. ¿Qué canción? ¿Eh? ¿O bailar? Hacemos playback, ¿no? Venga, y bailar. Vale. Venga, un poquito de baile. Venga, vale. Vamos. Natalia y Laura van perfectas, perfectas, pero vamos a ver que nos cuenten de qué van. Vamos del videojuego de League of Legends, de unos personajes. Yo soy Soraka, de Estrella Guardiana. Y yo soy Ari, de Estrella Guardiana, de LOL. Ajá, muy bien. Y muy metidas en el papel, por lo que veo. Sí, es que nos gusta, sobre todo, interpretar los personajes, pero disfrutarlos. Lo más fundamental, disfrutarlos. Puede ser lo que más os guste, aparte de disfrazaros, es interpretarlo, ¿no? Sentirte tú ese personaje por un día, ¿no? Sí. O más. Por un día y por más, porque nos gusta interpretar lo que es la palabra cosplay. Porque disfrazar es disfrazarse y sentirlo. Exactamente. No solo disfraz, ¿verdad? Exacto. No solo. Es interpretarlo. Muy bien. Además, es importante para el jurado esto. Vosotras lo tenéis claro, ¿no? Sí. Y tanto. Y tanto. Bueno, pues ya os hemos visto lo bien que vais disfrazadas y ahora queremos que interpretéis algo que os vea yo en el papel, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué haríais? Venga, a ver vosotras dos cómo... Venga. Entonces invoco a mi Kiko, que es mi guardián, que es el que me defiende y hace así para lanzar y ponerme un escudo para que no me ataquen. No te ataca. Exacto. O sea, este osito, si lo ponen no te ataca, ¿no? Este chico, exacto. Es mi protector. Curioso, curioso. Se llama Kiko. El Kiko nos va a proteger de que no nos pase nada. ¿Y por aquí? Yo soy Soraka y este personaje lo que hace fundamentalmente es curar a tus compañeros, sobre todo, y retener, por así decirlo, al enemigo, para que así tu compañero se pueda salvar lo más posible. ¿Y cómo lo retienes al enemigo? Básicamente sería curar así y retener sería lanzar una de las habilidades. Venga, lánzanos, lánzanos. Yo sé. Eva y José me van a contar ahora su cosplay, cuál es, y aparte el de José yo lo veo de los que tienen más mérito porque además de calor estará pasándolo mal porque no se puede mover. Bueno, cuéntame un poco tú cuál es el vuestro. A ver, nosotros vamos de Fullmetal a Alchemist y somos dos hermanos. La historia se basa en que su madre se muere y la intenta revivir mediante alquimia, por lo que el hermano mayor, que soy yo, pierde una pierna y pierde todo el cuerpo de su hermano pequeño y para salvarle le ancla completamente su espíritu a una armadura y toda la historia se basa en cómo recuperar el cuerpo de su hermano. Muy bien, muy bien. Voy con José un momento. José, te ha tocado el cosplay, el chungo, ¿verdad? ¿Cómo lo echasteis a suerte o cómo fue esto? No, a ver, ella es especializada en confección, yo tengo un poco más de especialización a la hora de hacer armaduras, por lo cual nos decidimos un poquito más por lo que era especialista cada uno. O sea, que lo tenéis claro, no había que discutir, ¿no? A ver, a quién le tocaba no moverse en todo el día, ¿no? No, a ver, tampoco es discutir, es cuestión de elegir un cosplay que nos gusta a los dos y a partir de eso ya... Muy bien. Bueno, la verdad es que os ha quedado muy bien y el tema es que hay que interpretar también, no solo llevar este disfraz, sino interpretar. ¿Cómo lleváis eso? A ver, yo es que me identifico mucho con el personaje del que voy y creo que José estará de acuerdo conmigo en que me pega muchísimo, entonces no tengo ningún problema en interpretarlo. ¿A ti te va el anillo al dedo? Pues sí. Pues ya está. ¿Qué hace tu personaje normalmente? Pues mira, te voy a hacer una escena de... ¡Que no me llames enano! Muy bien. ¿Y tu personaje qué hace? El personaje prácticamente se puede decir que es la parte coherente de los dos, es el que intenta ser un poco más, el que va apaciguando los ánimos. Pues se te ve muy tranquilo, claro. Y mejor, porque estando ahí así, ¿no? Hombre, a ver, la calma hay que guardarla en todo momento. Ya luego cuando subes al escenario y te metes en el personaje, es como cuando vas a una obra de teatro. Eres el protagonista y tienes que llevarte ese minuto de protagonismo. Muy bien. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! Estos personajes, que no sabemos todavía de dónde son, es raro porque están metidos que no nos van a hablar. Nos va a hablar la persona que ha hecho estos disfraces que... A ver, cuéntame, ¿cómo te llamas? Yo soy Patricia. Patricia, cuéntame, cuéntame qué es esta tu obra. Van de los personajes de Fortnite, van de... ella va de Redline y el de Abstract. Ajá. Y van idénticos a los personajes, tal cual, sacados del juego. Entonces, tú explícame, o sea, porque en este caso tú, a ti lo que te gusta es confeccionar los trajes, pero no tanto llevarlos, ¿o cómo? Hoy nos estudias. Yo es que soy maquilladora, soy caracterizadora también y compañera fotógrafo y todos los dos. Hemos hecho el proyecto con mucha ilusión. ¿Y te has buscado dos modelos que sí que les gusta esto? Que les encanta. Exactamente. Que van a muerte. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacerles que actúen un poco. Claro, claro. Venga, vamos a ver, interpretar algo de vuestros personajes. Vamos a ver para la cámara. Venga, vamos a ver. Chicos, los que estáis inscritos a algún coso de cosplay. Esto es el reto, ¿eh? Este es el reto. A por él. ¡Qué barbaridad de gente hay este año en esta nueva edición de AlbaNime 4Players! Un gran éxito y la verdad es que nosotros lo hemos pasado pero genial. Desde aquí, desde el IFAB, Modesto Colorado para el Digital de Albacete. Muchas gracias. Muchas gracias.